¿Cómo lavar la ropa negra? Seguramente el negro es uno de los colores que más protagonizan los armarios de todo el mundo. Al ser un tono discreto y elegante, suele ser la opción más recurrente a la hora de vestirnos. El único problema es a la hora del lavado. Puede acabar perdiendo la intensidad o que aparezca mancha blanca. ¿A quién de ustedes no le ha pasado? Si lavar la ropa negra te trae algún dolor de cabeza, no te preocupes. Con estos trucos infalibles, podrás conservar intacto su color. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. A la hora de lavar la ropa, separa la oscura de la clara. Es algo fundamental para que no se destiñan entre ellas. Número 2. Antes del primer lavado, sumerge la prenda negra durante unos 15 minutos en una disolución de agua con vinagre de manzana. Una tacita. Para fijar el tinte de la ropa. Número 3. Cierra cremallera y botones. Así evitarás que te dañen las prendas y aparezcan manchas en tono más claro. Frutos de rozamiento que le dan ese aspecto gastado o viejo. Número 4. Lava y seca la ropa oscura del revés. Así la pérdida de tintura, que a veces es inevitable, se producirá en la parte interior y preservará mejor la exterior. Número 5. Selecciona el programa de ropa oscura si tiene una lavadora avanzada, ya que está especialmente pensado para el cuidado de prenda oscura de algodón, como vaqueros y de tejido sintético. Número 6. Lavar a baja temperatura. Si tu lavadora no tiene un programa específico, procura lavar a baja temperatura y nunca a más de 30 grados Celsius, ya que el agua funciona como disolvente de los tintes, especialmente si está caliente. Sabemos que lavar a baja temperatura puede llegar a preocuparte porque la limpieza no es completamente higiénica. Número 6. Utiliza detergentes especiales para ropa oscura. Si se te ha terminado o no lo encuentras, pero tienes que poner una colada, te recomendamos que laves esta prenda con detergente líquido. Antes de utilizar uno en polvo, utiliza la cantidad correcta y no sobredosifique, ya que pueden aparecer celco blanquecino en la ropa si no se aclara bien. Por ese motivo, son tan útiles las lavadoras avanzadas, ya que almacenan y dosifican el detergente y suavizante automáticamente, evitando la formación del exceso de espuma y los aclaradores adicionales. Esto supone un importante ahorro de agua, detergente y tiempo, además de mantener tu prenda mucho más cuidada. Además de mantener tu prenda mucho más cuidada. Si usa la secadora, procura que sea a baja temperatura. Si la atiendes en el exterior, evita que le dé el sol directamente, porque hace que los colores pierdan intensidad. Planche la ropa del revés y a baja temperatura, para que la prenda mantenga su color.